Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Nos conectamos con nuestro compañero Ricardo Castro Y una menor de dos años muere ahogada Estuvo en una pila en el barrio San Francisco En Ciguatepeque Más detalles en esta hora de la noche Con este informe de Último Momento Ricardo Buenas noches a Alan Paul Mariel y a todos los televidentes En todo el territorio nacional En efecto lamentable lo que ha sucedido aquí en Ciguatepeque Se reporta la muerte por ahogamiento Por sumersión de una niña de dos años En el barrio San Francisco de Ciguatepeque Según los familiares Le han informado a las autoridades policiales de investigación Que estaba jugando con una prima Y ella resbaló cayendo al fondo de una pila Muriendo por ahogamiento Supuestamente pues el nombre De esta menor sería El nombre de Camili Sofía Pineda Alas De dos años de edad Originaria residente en Ciguatepeque En el barrio San Francisco Y pues ya hace unos instantes Se ha culminado con el levantamiento Correspondiente por parte del Ministerio Público Autoridades policiales Y el médico forense Con este informe compañeros Retornamos a estudios de HCH Televisión Digital Y preste atención a este informe especial Nos vamos hasta la ceiba Con Ramón Maldonado Más temprano le dimos a conocer Que han asesinado a dos hombres Esto en la colonia Primero de Mayo de la ceiba Ramón Maldonado Tiene más detalles Más impresiones Sobre esta